Calcetines Esta es la razón por la que es mejor dormir con calcetines y que incluso puede mejorar tu vida sexual. Si eres una de esas personas que se pone un par de calcetines calentitos antes de irme a dormir, estás de suerte, porque resulta que usar calcetines en la cama es bueno para ti, e incluso podría hacer que el sexo sea mejor. Calentar tus pies hace que los vasos sanguíneos se dilaten, lo que le proporciona la señal al cerebro de que es hora de dormir. Hay una conexión entre la dilatación de las extremidades, también conocida como vasodilatación, y la rapidez en quedarte dormido. Favorecer la dilatación de los vasos sanguíneos en los pies con los calcetines puede ayudarte a quedarte dormido más rápido. Los calcetines no solo nos ayudan a dormir, sino que también pueden ayudar en tu vida sexual. Un estudio de la Universidad de Groningen descubrió que un 80% de los sujetos que llevaban calcetines eran capaces de alcanzar el orgasmo, en comparación con solo el 50% de parejas que alcanzaban el clímax sin calcetines. Una advertencia muy importante, no te sientas tentado a usar los calcetines que has estado usando todo el día para conseguir el efecto soporífero orgásmico cuando llega la hora de ir a la cama. Si llevas o usas tus calcetines demasiado tiempo, las bacterias pueden acumularse y pueden conducir a la aparición de infecciones por hongos, y, como todos sabemos, estas infecciones no son gusto de nadie. Por eso usa unos calcetines limpios para dormir y así evitarás infecciones y malos olores. No dudes en compartirlo con tus amigos y familiares. ¡Suscríbete al canal!